El problema de Guatemala es que nosotros no tenemos una soberanía alimentaria, ese es el principal problema. Y nosotros hemos venido proponiendo, este es el cuarto gobierno que se lo proponemos, la necesidad de la creación de la política nacional agropecuaria para que esa política sea capaz de garantizar una soberanía alimentaria. El país no puede seguir viviendo a despensa de las importaciones. Y máximos en frutas y hortalizas, o sea, dependemos del 90% principalmente de Guatemala. Nosotros decíamos que pasaría, hace dos meses decíamos que pasaría si uno de estos gobiernos decide cerrar fronteras y no permitir que los productos vinieran en nuestro país. No lo hicieron los presidentes, pero lo hizo la población en protesta, cerraron calle y eso vino a perjudicar el abastecimiento a los principales mercados de frutas y hortalizas, entre ellas la Tiendona, que estuvo varios días sin abastecimiento. Gracias a Dios, el día de ayer ya se empezó a normalizar, pero todavía sigue, seguimos con el mismo impacto. Todavía los precios están caros, o sea, llegó a valer una libra de papa hasta 1.20, o sea, 120 dólares el quintal. Ayer se cotizaba a 70 centavos. Pero se debe precisamente a ese problema, o sea, el problema que no tenemos soberanía alimentaria, dependemos bastante de la importación.